Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Seguimos en Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego y tenemos una nueva invitación para la comunidad fueguina porque este próximo fin de semana se va a estar realizando en la provincia de Tierra del Fuego una jornada de producción audiovisual y comunicación de la ciencia. ¿Contamos la ciencia? Dice la pregunta, claves para divulgar la ciencia en el género documental y particularmente creemos que esta es una invitación más que válida para las y los estudiantes de la licenciatura en medios audiovisuales de nuestra universidad, como así también al sinnúmero de realizadores que tiene la provincia. Pero para conocer más sobre esta propuesta que trae la Filcommission Tierra del Fuego de manera conjunta con miembros de la Universidad Complutense de Madrid vamos a hablar justamente con la capacitadora, con la persona que va a tener a su cargo esta jornada la docente investigadora Almudena Muñoz de la Universidad Española. ¿Cómo estás Almudena? Mucho gusto. Todo bien. ¿Cómo te trata el territorio nacional? Bueno, pues me trata con mucho calor, pero me trata estupendamente la verdad. No me puedo quejar. Y un placer estar aquí esta tarde con vosotros. Contanos de qué se trata, cómo es tu venida a nuestro país en el contexto de estas producciones documentales que estás realizando en la región y también este vínculo con comunicar la ciencia o hacer comunicación pública de la ciencia. Pues la verdad es que son varias vertientes. Yo estoy aquí en Buenos Aires haciendo una estancia de investigación en la Universidad 3 de febrero en la carrera de producción audiovisual. Pero bueno, no es mi primer contacto con Argentina. En el año 2018 hicimos un documental en la Antártida, un documental de divulgación científica que trabajábamos un poco en la comunicación de cómo evolucionaban los microorganismos en el continente Antártico. Y mi primer contacto con Argentina fue cuando desembarcamos, que desembarcamos en Ushuaia. Y desde allí ya partimos hacia el territorio español. Pero vamos, mi contacto con este país ha sido siempre tras el trabajo, tras el documental científico. Y en este sentido, si tuviéramos que hablar de las características del documental o del documental de divulgación científica, ¿se puede hablar de una línea que diferencia la producción española o europea de lo que se hace en Argentina o en Latinoamérica? Bueno, está claro que cada país tiene sus características propias y se diferencian en algunos sentidos. Pero realmente el género documental es un género universal. En cada país preocupan, tenemos unas preocupaciones diferentes a nivel socioeconómico, demográfico, antropológico. Pero principalmente las claves del género documental son las mismas para todos los investigadores o los realizadores del documental. Entonces, principalmente los documentales de divulgación científica sí que tienen características peculiares. Entonces, trabajamos con un ámbito muy concreto, que es la ciencia. Tenemos que hacer una traducción de esas investigaciones que se hacen a un público muy general. Entonces, al final, la traducción de ese discurso científico al discurso mediático pues sí exige unas características y un esfuerzo peculiar por parte de los productores y de los realizadores. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando este fin de semana, tanto en Ushuaia como en Río Grande. Esta actividad que repetimos se va a estar desarrollando el sábado 18 en la ciudad de Río Grande, en el Instituto Provincial de Educación, en el IPES, como lo conocemos localmente, de calle Estrada al 1500, en el horario de 14 a 20. Y Almudena Muñoz también se va a estar presentando en la ciudad capital de la provincia, en Ushuaia, el domingo, mismo horario, de 14 a 20. En este caso, en la fábrica de talento, en la avenida Maipú 1255. Te escuchaba cuando hacías mención recién respecto de las características y me llamó mucho la atención dentro de lo que es el flyer de difusión de la actividad porque está con signos de pregunta. ¿Contamos la ciencia? ¿No lo afirmamos? ¿Por qué? Hay que preguntárselo, ¿no? Porque el público al que estamos dirigidos, con el que contamos, que escuchen, que vean, que asistan nuestras producciones audiovisuales, pues es un público que está en formación. Ahora mismo estamos sometidos a una sobreinformación informativa que necesitamos que nuestros contenidos científicos, que nuestros contenidos audiovisuales sean muy entretenidos y muy interesantes, ¿no? Porque tenemos que conseguir elegirlos a ellos frente a otros muchos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un reto y un desafío importante, ¿no? Adaptarnos realmente a los formatos que se están trabajando hoy en día, que consumimos hoy en día, y olvidarnos un poco de las fórmulas clásicas que ante esta crisis de atención a esta sobreinformación informativa tenemos, ¿no? Entonces sí que es un desafío crear nuestro público y crear formatos que llamen la atención, que sean ricos, interesantes, atractivos, y que sean elegidos frente a otros muchos contenidos que nos ofrecen los tantos canales de comunicación a los que tenemos acceso. Claro, porque hoy con la multiplicidad de pantallas a las que nos vemos expuestos, ya sea desde el celular, la tablet, la computadora, el televisor, las pantallas estáticas que tenemos por la ciudad también, distintas plataformas de audio también y de video. Digo, cada vez más breve tiene que ser el cuento que contamos. Exactamente, hombre. Ahí en ese caso depende un poco del formato. Los documentales todavía son, es un género que nos soporta, ¿no? Todavía formatos más largos, más explicativos, en los que se puede profundizar, en los que el público se puede sumergir, ¿no? Y quedar un poco encantado, ¿no? Por esa magia de la ciencia. Pero es cierto que en las redes sociales, en otras pantallas, en otros canales, hemos tenido que transformar ese lenguaje, ¿no? Entonces, la ciencia es un contenido que es muy específico, que tiene mucha densidad terminológica. Entonces, para esos canales y esas redes sociales que necesitan de un mensaje corto, pues necesitamos hacer una transformación y una traducción del lenguaje muy grande, ¿no? Para que sea un mensaje eficaz, corto, pero directo, ¿no? Y que los públicos objetivos, los públicos generales, quieran leerlo y quieran profundizar, ¿no? En esas publicaciones. Dejo para el final de esta pequeña introducción, porque seguramente nos vamos a estar encontrando en esta jornada de producción audiovisual y comunicación de la ciencia este fin de semana aquí en Tierra del Fuego, y nos conoceremos, suponemos, vamos a estar ahí como estudiantes también participando. Te dejo la invitación y algún tips. ¿Cómo trabajar la comunicación de la ciencia? Pues tienes que trabajarla de forma conjunta con el científico. Esto es un trabajo en equipo. Aquí los comunicadores no podemos trabajar solos y tenemos que trabajar con nuestros compañeros de profesión en este sentido, que son nuestros científicos. Entonces, hay que comprenderles, hay que trabajar duro, codo a codo, y hay que conseguir traducir ese lenguaje científico a una gramática comunicativa efectiva e interesante. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Almudena Muñoz, esta docente investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, quien se encuentra por estos días en la República Argentina e invitada por la Filcomission Tierra del Fuego, va a estar dictando en la provincia el próximo sábado y domingo esta capacitación para científicos, científicas, comunicadores y comunicadoras, productores, realizadores audiovisuales, interesados en justamente a contar la ciencia, claves para divulgar la ciencia en el género documental.